Dice que por las noches no más se ve igual duro llorar Dice que no dormía no más se ve igual en puro tomar Jura que el mismo cielo se estremecía lo vi en su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 cantaba Ay, 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 cantaba En paz y dolor mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas se para en paz Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera pa' que regrese la desdichada Ay, 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 cantaba Ay, 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 cantaba Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Las piedras jamás Que van a ser Que van a ser Mi amor es Coucú, cu-cura, 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 cu-cura Cu-cura, cu-cura, cu-cura Palma Y a no le llore